¡Melly! ¡Mira! ¡Mira mis moños coquet y tú no tienes! ¿A mí qué me importan tus moños, Lili? ¿Pero por qué te enojas, Melly? ¡Déjame en paz! Mira, tú deberías de andar coquet porque ahorita todas las niñas andan en la moda coquet. ¡Déjame en paz! ¡Póntelos tú si a mí no me importa! ¡Y se me cayó dulce por tu culpa! ¡A mí no me mires con esos ojos de mosca! ¡Eso es lo que eres tú! ¡Y sí! ¡Me los pongo yo si por eso te los vine a enseñar! ¡Porque tú siempre estás peleando conmigo! ¡Siempre! ¿No tienes amigos? ¡Claro que tengo amigos y tengo más que tú! Yo tengo todos los amigos del YouTube, todos los amigos del Top 6 Y también del Five Azul ¡Sí! Este azul de la F así, el Five Azul Yo tengo muchos amigos ahí y vas a ver lo grande de mis amigos que tengo Y tú no tienes tantos amigos como yo ¡Ves a jugar con alguien más! ¡Y sí me puedo ir a jugar donde yo quiera! A mí no me importa que me molestes Yo estoy muy ocupada ¿Ocupada de qué? Todo lo que haces es escribirle a los novios que te cargas Así que ni estás ocupada No te importa lo que estoy haciendo, Lili Ganas de pelear y molestar porque quieres verte linda y coque como yo Te estoy diciendo que no te importa Todo lo que quieres es pegarme, pero no me vas a pegar ¡Y sí te importa! Entiendes, deja de molestarme Lili, te voy a dar este coño en la cabeza No me vas a pegar Que no te importa Lili, cállate que mi mami te va a enojar ¡No me! ¡Me pegó el lobo! ¡El lobo con mi rosita! Lili, que te calles ¿Qué le hiciste a la niña? Siempre pegándole a la niña ¡No, mamá! ¡Yo no le pegué! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Má, no! ¡Cállate! ¡En serio no! ¡Aaah!